Vamos a darles informaciones a ustedes de un bloque de noticias ocurridas ayer domingo. Veamos el reporte. Un choque violento en el kilómetro 54 de la carretera Niquinomo-Mazatepec, entre dos vehículos, dejó como resultado a tres personas lesionadas y un muerto. Según testigo ocular, el taxi marca Hyundai, el color gris MY0015, era conducido por un señor de nombre Vicente Morales Echeverry, quien impactó primero con la parte trasera de un automóvil marca Hyundai Placa M245076, y posteriormente perdió el control del taxi e impactó contra la rampa de concreto. Cuando veníamos por aquella distancia, aquí unos 50, sentimos el impacto, sentimos el impacto, nos fuimos hacia adelante y él se vino hasta aquí, quedamos pues, y solo miramos el carro que salió ahí a alta velocidad a darse vuelta, y solo vimos correr las personas y correr con covas, con palos, porque decía que no podían sacarlo, pero de allí no nos hemos movido hasta ahorita que nos estamos bajando. Los lesionados fueron trasladados a lo inmediato al hospital Humberto Alvarado de Masaya, pero lamentablemente el conductor Morales Echeverry falleció en el trayecto. Si damos espacio, señores, por favor, dejemos de ser morbosos, dejemos espacio a los compañeros de trabajo. No, no estaba para bajarlo a los dos pacientes de esta vez. No, miren, miren el accidente, miren, vengo arriba de mi moto. Según fuentes del hospital, el conductor del taxi falleció a consecuencia de trauma cerrado de tórax y un trauma cráneo encefálico severo, mientras las otras dos personas se recuperan de las lesiones en el hospital de referencia regional. La Policía Nacional de Tránsito de Masaya se encuentra investigando el accidente que provocó la tragedia. A la altura del kilómetro 54.5 de la misma carretera, es impactado en la parte trasera del vehículo que él conducía por otro vehículo conducido por el ciudadano Vicente Francisco Morales Echeverry, de 31 años de edad, con domicilio en el municipio de Irioma, apartamento de Granada. Este ciudadano que le impacta por detrás conducía un automóvil de servicio taxi junto a dos personas más que al momento de impactar la parte trasera del vehículo conducido por Rubén Antonio, pierde la dirección del vehículo, ahí va a impactar a una rampa de una propiedad que está en la zona. Producto de esto, resultan las tres personas lesionadas. El conductor, Vicente Francisco Morales Echeverry, de 31 años de edad, es trasladado a un vehículo particular al hospital Humberto Alvarado, pero fallece en el camino. Con imágenes de Freddy Dávila, para Acción Dieles informó Martín Orozco.